En apartados recintos tropicales, en caceríos de los Andes, en los suburbios y en las ciudades, allí permanecían avergonzados y avergonzando, desconociendo sus derechos, abandonados y maltratados. Bastó un profundo acto de convicción y generosidad capaz de encender la flama de la solidaridad y la esperanza para cambiar esta realidad aberrante. Sabemos que la revolución de las discapacidades avanza por el camino correcto, a través de la titánica labor de la misión solidaria Manuela Espejo, que puerta a puerta y luego de un año y medio, identificó georreferencialmente a 294.803 personas con discapacidades físicas, intelectuales, visuales o auditivas del Ecuador. Hoy se atienden todos sus requerimientos. Iniciaron los programas de atención integrales con la entrega de ayudas técnicas, la construcción de viviendas, entrega de prótesis auditivas, equipos audiológicos, kits visuales, ayudas técnicas para baja visión, kits para la prevención y control de escaras, prótesis y órtesis, así como bonos Joaquín Gallegos Lara. Seguimos recibiendo el bono. Fue una cosa como que Dios del cielo lo mandó, porque de toda manera a quien pone la esperanza a triunfar. Doy las gracias por esto. A mí me hace una alegría esto, esta campaña, que se hayan venido ustedes para acá. La labor continúa. Vamos cumpliendo metas. Devolvemos la esperanza a miles de personas con discapacidad. La misión es que no exista una sola persona con discapacidad sin atender. Prevención. Mientras en el pasado la inversión en discapacidad alcanzaba cerca de 2 millones de dólares, el Ecuador promociona una inversión de más de 100 millones de dólares, es decir, un 5.000% más. En el siglo XXI, el Ecuador abre las puertas a un nuevo reto, el de la prevención y el de la inclusión, eje sustancial de la actual política pública. Para la detección temprana escolar de la discapacidad auditiva, se han implementado servicios en la red de salud pública. En prevención de discapacidad visual, se atienden a niños a través de la implementación de centros de baja visión. Para atender la discapacidad físico-motora, se capacitan a médicos traumatólogos en la técnica de tutores externos de bajo costo. Inició la construcción de tres talleres, con una capacidad productiva de cerca de 4.000 prótesis y órtesis al año en Pichincha, Guayas y Loja. Al momento, trabajan en unidades móviles para la prevención y control de úlceras y escaras, y entregando set de kits de atención. La Misión Solidaria Manuel Espejo identificó 83.969 casos de discapacidad intelectual, que representa el 28.5% del total de personas estudiadas. Ante esta realidad, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública iniciaron el programa de tamizaje neonatal, una muestra de sangre que se obtiene del talón del bebé al cuarto día de nacido. Esta muestra permite detectar cuatro enfermedades que pueden ser tratadas oportunamente y evitar discapacidades de tipo intelectual, preservando el intelecto de los ecuatorianos del futuro. Inclusión He visto que la Vicepresidencia ha puesto mucha atención a las personas con discapacidad. Mucho tiempo han pasado excluidos dentro del grupo social, y el Vicepresidente pues ha venido precisamente a incluirlos nuevamente, como personas capaces y productivas dentro del país. Logramos promover durante este año la inserción laboral de todas las personas con discapacidad que puedan y quieran trabajar. El arte y el ingenio son espacios de integración idóneos, y eso se plasmó en las ferias lúdicas Juguemos Sin Barreras, en donde niños con y sin discapacidades se integraron en una dimensión creativa con juegos y arte. La ilusión y la imaginación aportaron en el proceso de inclusión en el que venciendo los límites físicos o sensoriales, un elenco de casi 100 actores de la obra Sueños, demostraron sobre las tablas que el espíritu humano es capaz de elevarse sobre los obstáculos y los prejuicios. Mis instrucciones conquistan mis sueños y te entrego mi corazón. A nivel nacional se realizan recorridos de la mano de miles de ecuatorianos con discapacidad y brigadistas que promueven un Ecuador sin barreras, sembrando un camino de dignidad para las personas con discapacidad. Sensibilización a través de la comunicación. Con el fin de mantener a la ciudadanía informada, la Vicepresidencia de la República desarrolló una estrategia de comunicación, logrando como su mejor resultado la sensibilización de la población ecuatoriana y la visibilización de las personas beneficiadas a través de los diferentes programas que lleva a cabo la institución. Ley de Discapacidades La revolución de las discapacidades se plasma en políticas públicas. Por ello, y como corolario, la nueva Ley de Discapacidades, presentada por el Vicepresidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional, garantiza la transversalización y ejecución de acciones, dando responsabilidades a las diferentes instancias del Estado comprometidas con este colectivo de ecuatorianos. En diciembre, en el marco de la Cumbre América sin Barreras, con la participación de los vicepresidentes de Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Perú, Argentina y Ecuador, se suscribió la histórica declaración de Quito por la democracia y la solidaridad, con el fin de trabajar por los derechos de las personas con discapacidad de toda América. La asesoría inició de inmediato. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, su vicepresidente Angelino Garzón y el Gabinete Social compartieron la experiencia de Manuela Espejo. Lo mismo sucedió en Guatemala con el vicepresidente Rafael Espada y su gabinete. En el caso de Paraguay, tres senadoras representativas visitaron el Ecuador con el fin de observar en terreno propio la mecánica, el trabajo y los resultados de la misión Manuela Espejo. En Chile, el vicepresidente Lenín Moreno expuso el programa Manuela Espejo y firmó un convenio de cooperación sobre políticas de atención a personas con discapacidad. La solidaridad de la misión llegó al Perú. El país hermano tomará como ejemplo el modelo ecuatoriano y lo palmará en sus políticas públicas. La vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza, visitó el Ecuador y conoció de cerca el trabajo realizado por las brigadas de la misión e implementarán el plan piloto en la ciudad de Tumbes. Juntos lo estamos logrando, pero aún tenemos un compromiso adicional. Que no quede una sola persona con discapacidad sin ser atendida. Eso es revolución. Misión solidaria Manuela Espejo.